Hola a todos, acá estamos nuevamente en nuestro programa de entrenamiento funcional del Grupo Golda bajo la coordinación general de Susy Talebini. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carola y soy profe de Educación Física. Muy bien, vamos a largar con la clase de hoy. Las actividades que vamos a realizar en este 2021 que hemos comenzado van a ser arriba de nuestra silla. No se asusten que muchas me escribieron y me mandaron un mensaje a través de Susy diciendo que les gustó muchas de esas actividades que realizamos arriba de la cama. No significa que la vamos a dejar de hacer, nada más que vamos a retomar nuestra silla porque tenemos muchos ejercicios por aprender. Muy bien, la clase de hoy se va a basar en ejercicios aeróbicos. ¿Qué significa aeróbico? Aeróbicos son ejercicios que requieren de nuestro oxígeno, aceleran nuestro organismo, nuestro sistema y eso hace que se queme esas calorías de más que podemos llegar a tener. Las otras actividades también realizan quema de calorías y activan nuestro organismo, pero en este caso vamos a hacer que nuestras pulsaciones suban un poquito más y nos sintamos mucho más activos. Van a ser cinco ejercicios. Vamos por el primero. Bien, sentados en nuestra silla con el respaldo de la silla despegada de nuestra espalda, vamos a imaginarnos que trotamos en la calle. Brazo contrario a la pierna que elevo, voy a llevar hacia adelante y luego voy a cambiar hacia el otro. Lo hacemos a un ritmo energético. Cada uno marca el ritmo, si lo pueden acelerar va a ser mucho mejor. Eso, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Descanso. Vamos a repetirlo nuevamente, van a hacer tres series de este ejercicio. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descanso. ¿Qué estamos trabajando mientras descanso? Zona del abdomen, elevación de pierna, entonces por lo tanto trabajan músculos de mis muslos y tres superiores al mover mis brazos. Vamos con otra secuencia. Son ocho ejercicios, voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Descanso. Bien, recupero, tomo aire, ¿sí? Y vamos por la última serie. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahora sí, para los que quieren pueden apoyar el respaldo, la espalda, perdón, sobre el respaldo de la silla y el que no, si ya sienten que su abdomen y su recto abdominal está bien tenso, pueden pegarlo. El ejercicio es el siguiente. Bien, brazos, puño hacia adelante, voy a ir a subir piernas, cuando subo llevo brazos hacia atrás, bajo pierna, puños a la altura de mi pecho, ¿se entendió? Lo voy a hacer en cámara lenta. Simultáneamente voy a ir hacia atrás mis brazos, cuando extiendo piernas, voy a bajar mis piernas y voy a subir mis brazos. Bien, vamos a hacer ocho de este ejercicio. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descanso. Primer serie. Vamos a hacer tres series de ocho ejercicios. Voy con la segunda serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descanso. Bien, tomo aire. Se viene la tercera serie de este ejercicio. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aflojo. Muy bien. Ustedes se están dando cuenta la diferencia de esta clase con el resto. Acá estamos dividiendo series, que son tres series que estamos haciendo, de un mismo ejercicio con ocho repeticiones. Eso hace de que mi corazón empiece a acelerarse un poquito más. Bien. Tercer ejercicio. Voy a correrme hacia adelante. Cuidado de no caerse. Bien. Acomodo bien mi cuerpo. Y va a ser lo siguiente. Brazos a la altura de mi pecho. Llego al piso. Subo. Roto, extendiendo brazo contrario al lado que voy. ¿Sí? Vuelvo al centro. Toco piso. Vuelvo. Roto hacia el otro lado. Bien. Vamos a hacerlo en forma energética. ¿Listas? Voy. Uno. Pega. Dos. Pego. Tres. Pego. Cuatro. Pego. Cinco. Voy. Seis. Pego. Siete. Pego. Ocho. Pego. Descanso. Respiro. Se acabó la primera serie. Vamos con la segunda. Va. Uno. Pego. Dos. Pego. Tres. Pego. Cuatro. Pego. Cinco. Pego. Seis. Pego. Siete. Pego. Ocho. Pego. Descanso. Respiro. Pego. Muy bien. Tercer. Última serie de este ejercicio. Vamos. Uno. Pego. Dos. Pego. Tres. Pego. Cuatro. Pego. Cinco. Estiendo. Seis. Estiendo. Siete. Estiendo. Ocho. Extendir. Y relajo. Muy, muy bien. Van sintiendo como su cuerpo se está activando. Vamos. Cuarto ejercicio. Este lo supimos hacer en una clase anterior. Nada más que lo vamos a hacer ahora en una forma un poquito más enérgica. ¿Sí? Es ahí. Plazo extendido. Piernas separadas. Mi impulso se adelante. Adelante. Y me siento. Perdón. Y me siento. ¿Sí? Mi impulso. Y me siento. Trabajo de sentadillas. Se llama esto. Trabajo del muslo. Vamos a hacer ocho continuas. ¿Sí? Me concentro. Vamos. Uno. Eso. Dos. Ahí va. Tres. Fuerza. Cuatro. Eso. Cinco. Seis. Siete. Uno más. Ocho. Descanso. ¡Wow! Cansa. Cansa. ¿Sí? Se sienten esas piernas cansadas. Si ustedes ven que es mucho despegarse de la silla, ya el impulso que hacen hacia adelante trabaja toda su parte del muslo, los cuadras. ¿De acuerdo? A la vez trabaja ahí, que es la parte de abajo de la pierna. Siempre trabaja en forma simultánea. ¿De acuerdo? Bien. Vamos de nuevo. Subimos. Uno. Son ocho. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Descanso. ¡Uf! Bien, bien. Muy bien. Nos queda una serie más de este ejercicio. Nos recuperamos un poquito. Hacemos fuerza. Toma aire y voy. Uno. Toma aire y largo. Dos. Toma aire y largo arriba. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Descanso. ¡Wow! Se sintieron esas piernas. Muy bien. Aflojen un poquito. Sí. Aflojen, aflojen, aflojen. Muy bien. Último ejercicio. Una mano en la nuca. Brazo extendido al costado. Bien. A este lo vamos a repetir una vez de cada lado. ¿De acuerdo? Solo ocho ejercicios. Bien derechita esa espalda. Despegada desde el respaldo de mi silla. Voy a bajar. Lateral. Y vuelvo. Bajo. Y vuelvo. ¿De acuerdo? Contamos ocho. Uno. Quedo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Una más. Ocho. Perfecto. Cambio. Mano atrás de la nuca. Extiendo el otro brazo. Vamos ocho. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Descansamos un poquito. Muy bien. Estamos trabajando el lateral de mi cuerpo. ¿Sí? De mi tronco. Última vez de cada lado. Así ya las dejo descansar. Vamos de nuevo. Mano a la nuca. Voy con brazos tendidos al costado. Dale. Uno. Eso. Dos. Trato de llegar. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Cambiamos de lado. Vamos que se acaba. Extiendo. Lista. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Despacito. Descansamos. Nos relajamos. Bien. Una vez que terminaron todas las secuencias que hicimos, vamos a respirar. Inspirando. Llevando brazos hacia arriba. Largando el aire. Una vez más. Inspiro. Y hago. Muy bien. Hasta acá hemos llegado con nuestros ejercicios de la clase de hoy. Espero que les guste, que lo disfruten, que lo puedan realizar. Y si ustedes ven que tres series de cada ejercicio son pocas, auméntenle en serie. Háganlo cuatro veces, cinco veces de cada ejercicio. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por sus saludos. Y por la fuerza que me envían cada vez que mandan mensajitos sucios o me escriben a mí. Chau, chau. Nos vemos en la clase que viene. Chau. 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 Chau.